7 de la mañana, 41 minutos, el diálogo con nuestros invitados en este día lunes. Saludamos al liquidador de Copera, Diego Aguilar, a quien quiero agradecerle por acompañarnos hasta ahora la mañana. ¿Cómo le va, Diego? Buenos días. Buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Qué realmente es lo que ocurre o ha ocurrido frente a la imposibilidad de que se pongan de acuerdo los clientes afectados por Copera, las autoridades en general, y conformar esta Junta de Acredores? Bueno, en realidad, si nosotros revisamos la ley, la ley habla de una Junta de Acredores, de una constitución de una Junta de Acredores, sin embargo, no le da atribuciones a esa Junta de Acredores. Las atribuciones totales son para el liquidador en la ley. Lo mismo sucede en el reglamento. Sin embargo, la Junta de Regulación emite la Regulación número 14 y en esa Regulación número 14 se le otorga varias atribuciones a la Junta de Acredores y en ese sentido nosotros hemos estado trabajando para poder constituir esa Junta de Acredores. Lamentablemente, las personas, los acreedores, esas 669 personas que restan por pagar, no quieren constituir esta Junta de Acredores. Entiendo yo porque creen que el proceso no ha sido llevado de acuerdo a como debió haberse llevado, según su parecer, ¿no? Claro. Hay quienes sostienen, inclusive digo que usted como liquidador debió llamar a la conformación de la Junta el primer día en que ocurrió realmente el problema. ¿Eso es viable o era viable o no? Javier, mire, recalco, la ley le da atribuciones al liquidador y las atribuciones son para el liquidador en la ley y el reglamento. Si bien es cierto que la ley habla sobre una Junta de Acredores, no dice cuándo debe constituirse ni si debe constituirse en realidad. Las actividades que cumple un liquidador son desde el primer día en que el liquidador es nombrado y por lo tanto el liquidador es quien tiene todas las facultades para tomar las decisiones en estos procesos. La Junta de Acredores es un mecanismo a través del cual se les comenta a los acreedores el proceso, cómo está el proceso, qué es lo que se va haciendo en el proceso, cuáles son los bienes que se pueden vender y ellos son los que definen qué hacer con esos bienes. ¿Han dicho los socios que primero, o han pedido, no sé si me equivoque y si no, corríjame usted porque usted estuvo en la reunión con ellos, conocer primero el balance definitivo de la cooperativa para después de eso tomar la decisión de integrar o no esa instancia de la cual se están definiendo? Sí, efectivamente ese fue el planteamiento luego de la segunda asamblea fallida. En realidad la información que ellos piden no se la había podido recabar, todavía ha sido un largo proceso de reconstrucción de esos estados financieros por cuanto la información que disponía la cooperativa no era suficiente y hemos tenido que mantener un proceso de reconstrucción de estados financieros. Ese proceso terminó el día viernes pasado. En este momento estamos cerrando ya los balances, estamos esperando por los auditores de la Superintendencia de Economía Popular Solidaria que tienen que revisar cuál ha sido el proceso que hemos mantenido para poder hacer esta reconstrucción y con el aval, si usted quiere, de los auditores de la Superintendencia de Economía Popular Solidaria poder presentar ya esa información definitiva como la de inicio de la liquidación, es decir, con corte al 30, perdón, al 12 de junio de 2013. José Montesinos que estuvo con nosotros acá en esta entrevista también, al igual que la estamos teniendo con usted, decía que es eso un paso importante para poder conformar el tema de la Junta de Acredores. Sí, de hecho creo que para todos es sumamente importante mantener y conocer la información económica, financiera de la cooperativa al momento de su cierre. Eso hemos podido, como le digo, reconstruirla ya, hemos terminado el día viernes y estamos a la espera de poder hacer ya la publicación de esa información, justamente para que sea entregada a sus legítimos dueños que en este caso terminarían siendo esas 669 personas que todavía no cobran los recursos. ¿Usted garantiza como liquidador, Diego, que estos días se podrá entregar el balance, la información que requieren? Sí, de hecho le acabo de mencionar el día viernes cerramos balance. Estamos a la espera de la revisión de la superintendencia para estar seguros de que todo lo que se ha hecho, la forma en la que los procesos o procedimientos que hemos utilizado para la reconstrucción de esos balances hayan sido los mejores y los más apropiados para poder presentar esa información públicamente. ¿Ese documento se lo entregará una vez que tenga todos los análisis respectivos y que se lo entregue también a quienes están o han sido o fueron afectados por COPERA? Ah, sí, esa información es pública y por lo tanto podrá ser conocida por todos. Ahora, ¿hay algunos que no van a poder cobrar todo o me equivoco? Mire, durante este proceso lo que se ha hecho es seguir estrictamente el mandato legal. El mandato legal, el artículo 4 de la regulación número 7 de la liquidación en el que se establece el mecanismo que debe utilizarse para el pago de las acreencias, establece que el liquidador tiene la obligación de pagar por lo menos el 99% al 99% de los acreedores. Ese 99% se ha cumplido en más, se ha cumplido en el 99.4%. Ciertamente nos quedan alrededor de 669 personas a las que se les da deuda más o menos unos 60 millones de dólares. Lamentablemente, de la información que tenemos, no va a ser posible cancelar a todas esas personas la totalidad de sus acreedores. Y no va a ser posible. Es imposible con el nivel de activos que mantenemos poder cubrir esas acreedores. Diego, si es que no se conforma la Junta de Acredores, ¿cuál es el mecanismo siguiente que podría darse? ¿Vender quizás lo que se tenga que vender para recuperar dinero? Bueno, el proceso de liquidación es eso, ¿no? Es desaparecer a la persona jurídica y por lo tanto hay que liquidar todos aquellos activos que tiene la entidad para pagar todos los pasivos que tiene la entidad. En este caso, si la Junta de Acredores no puede constituirse, pues habrá que buscar el mecanismo a través del cual se puedan liquidar todos los activos que tiene la cooperativa para poder pagar lo que alcance a sus legítimos dueños. ¿Cuándo se vuelve a reunir con los afectados de Copera? Todavía no tenemos una fecha establecida. Esperamos ya con la información financiera, una vez publicada y conocida por todos. Esperamos poder mantener un acercamiento y a definitivo con estas personas. Diego, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. A usted, Javier. Muchísimas gracias. A usted. Gracias a Diego Aguilar, quien es el liquidador de Copera. El tema sigue ahí pues latente. Habrá que ver que en las próximas horas se puede establecer ese documento para que lo conozcan en cuanto al balance que ya está listo prácticamente. Hacemos aquí la pausa y enseguida regresamos con más. No se vayan.